Me gusta como ella baila, me gusta como ella baila, me gusta como ella baila, dale ahí, ahí, te gusta como ella baila. Continuamos con más de este especial desde Caribbean Cinemas de Silver Song Gallery. Aquí está conmigo Vladimir Acevedo, otro más de los protagonistas de Canibarú. Bienvenido. Muchas gracias. Cuéntame cómo te sientes, un proyecto más. No eres nuevo en el cine dominicano, pero un proyecto que da algo refrescante. Mira, creo que la iniciativa de Alfonso Rodríguez de traer una película juvenil que no tenga nada que ver con drogas, que no tenga nada que ver con vicios, con sexo, es una película, me hace sentir muy bien, básicamente, porque me hace partícipe de una revolución dentro de lo que es la forma en la que se ve al joven dominicano. ¿Cómo llega a ti este proyecto? ¿De qué manera? Bueno, Alfonso, tuve un encuentro con él en Punta Cana, en una reunión acerca del Tratado de Beijing, un tratado que habla acerca del tema de los derechos de autor. Y en una fila, para ir a un comedor, él se me acerta y me dice, Vlad, mira, tú sabes que yo tengo una película y te voy a tomar en cuenta para ella. Lo que a mí me sorprendió es que era una película juvenil. Ya, a este hombre a esta edad, que es una película juvenil. No lo digan, en su casa la gente no lo sabe. Está bien, sigan creyendo que yo soy un muchachito, está bien. Entonces, en las filas se te da esta oportunidad, o sea, comienza ese acercamiento, llega el proyecto, ¿de qué trata tu papel? Mira, yo encarno el personaje de Pepe, es un joven que trata de ayudar a Lola a conseguir su sueño. Te voy a explicar un poquito acerca de la historia. Lola es el papel de la materialista, ¿verdad? Exactamente, el personaje principal, que quiere conocer a su padre, que vive en Estados Unidos. No lo conoció nunca, cuando era pequeña, y considera una oportunidad para viajar, ya que ella no tiene visa, considera una oportunidad meterse en una competencia de baile, que tiene como premio una caminata VIP en la parada dominicana. Y, en el caso de Pepe, le funciona como coreógrafo para ayudarla a encontrar ese, a conseguir ese premio. Pepe es un muchacho muy riego en la parada, y un muchacho anda buscando a ver cuál es la primera que le va a dar el besito en el coro, y al final vamos a ver si le toca su beso. Entonces, hablando un poquito ya fuera de la trama en sí de la actuación, ¿qué fue lo que más disfrutaste de hacer este proyecto? Mira, mis raíces como bailarín, no las puedo dedicar, donde quiera que ponga, siempre me dicen, ¡Hey, Vlad! Y el actor, ¿sí o qué? Y el bailarín. Entonces, en esa parte... O sea, que estabas en tus aguas. Básicamente, tenía un tiempo que no tiraba un paso, ni de karate, como dicen, pero recrear otra vez la experiencia que tuve en una de mis películas premia, que fue a Ritmo de Fe, en una película de baile también, fue muy gratificante sentirme que puedo fusionar lo que son mis más, quizás, sobresalientes disciplinas, que es la danza y la actuación. Y aquello más difícil. Esa fue la parte bonita, lo que más disfrutaste. Ahora, ¿la parte difícil del proyecto? La parte difícil. Interactuar con Javier Gruyón en la misma habitación. ¿Por qué? Cuéntanos, cuéntanos eso. Ya tú lanzaste el anzuelo. Ahora, cuéntame. Y él está por aquí mejor, que él te escuche, para que no creas que estoy hablando de esos pandas, pero es muy intenso, es muy intenso. Me río demasiado. Creo que voto el personaje formal, el trabajador, el profesional, el actor. Cuando me junto con Javier, porque son muy locos los dos. Vladimir, hablar un poquito más de por qué la gente no debe perderse esta película. Tiene un corte inspiracional. Está protagonizado por jóvenes, nuevas caras en el cine. ¿Qué otras razones por las que el público no puede perderse caníbal? Mira, no sé si me caliento con decir lo siguiente, pero... Arriesgate, arriesgate. Arriesgate. Estamos viviendo en una época en la que lo negativo es lo que atrae a los jóvenes. Creo que es un compromiso de parte de los padres traer, llevar a sus hijos al cine, a ver esta película, una película familiar, que tiene un muy buen mensaje. Creo que eso es lo más importante y lo que yo resalto de esa película, que demuestra la juventud desde otro aspecto, que el joven actual no está acostumbrado a ver. Y trabajar con Mark B., la materialista, con caras también nuevas, muchos de ellos en el cine, ¿qué te dejó de enseñanza a ti como profesional y como ser humano? Mira, muchas veces uno tiende a predisponerse con las personas sin conocerla. A veces uno emite un juicio y suele equivocarse. Trabajar con la materialista, con Mark B., lo que me dejó fue lo que ellos me mostraban cuando trabajaban. Ellos tenían sus fiestas, incluso una noche antes a un día de rodaje, a un cor temprano, de 5 de la mañana. Y ellos trabajaban con la misma energía, la misma sonrisa, la misma actitud de trabajar, de hacer que las cosas fluyan. Y creo que son cosas que uno nota y uno las aplica a su propia forma de trabajar. ¿Qué tiene el personaje de la película Canibarú similar a ti? Mira, bueno, me voy a salvar, me voy a salir abajo del camión, como dicen, que bailan los dos. Ah, ok. Después, en nada. Él tiene cierta ternura. ¿O qué se te quedó del personaje? No, no se me quedó nada. Creo que se le quedó a Pepe una cuanta cosa mía. Pero es un personaje muy tierno y creo que ahí tenemos algo en común. Yo soy muy preocupado por el bienestar ajeno. Y creo que, sin darme cuenta inconscientemente, le apliqué eso al personaje. Gracias, Raívil, por estar con nosotros, por compartir experiencias del rodaje, por también llevar ese mensaje a través de tu carrera, de todo tu haber en la actuación, en el baile, de que hay que persistir, de que hay que seguir los sueños. Y continuamos con este especial de Canibarú desde Caribbean Cinema, Silverstone Gallery. Seguimos en la premiere de Canibarú. Está conmigo una bellísima joven, otra cara más del cine dominicano. Brachel, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Yo de verdad siento que es un honor estar aquí a tu lado. Gracias por la invitación. El honor también es mío y nuestro de Caribbean TV tener de acá. Cuéntame de este proyecto, un proyecto juvenil, un proyecto con un bonito mensaje. ¿Cómo llega a ti? Bueno, yo tengo desde pequeña tomando talleres con Alfonso. Yo soy de la que digo que si tú no sales a José a la calle, tú no vas a conseguir nada. Exacto. Entonces, yo de chiquitica siempre estoy cogiendo muchísimos talleres con Alfonso y diciendo, Alfonso, pongo una película, pongo una película. Hasta que por fin, ya a mis 26 años, se me dio la oportunidad de que Alfonso me llamara a Brachel. Mira, tengo un personaje que es para ti. Y producto de eso nació Zumba, que es mi personaje en Canibarú. Tal como su nombre lo dice, Zumba, mi amor, es el coco de la película. Es una chica sumamente atrevida y es una historia en general que muestra la frescura de los jóvenes, lo que uno hace por lograr sus metas y la unión, obviamente, en equipo y la amistad, que es sumamente importante. Cuéntame de la trama de esta película. Son nueve jóvenes que compiten por un premio. Cuéntanos. Sí, nueve jóvenes que compiten en la comparsa llamada Canibarú. Es una comparsa real que hacen aquí en nuestro país, en Santiago, desde hace años. Alfonso quiso honrar a estas personas que se dedican a bailar allí en la comparsa porque son jóvenes que no tienen recursos, pero siguen sus sueños. Entonces, la película va de eso mismo, de un grupo de jóvenes que, a pesar de que no tienen recursos, no recurren a las drogas ni las armas, sino a hacer las cosas bien, a participar en una comparsa de baile para ayudar a Lola, que es la protagonista, la materialista, para ayudarla a cumplir sus sueños, que es ir a la ciudad de Nueva York. Entonces, ahí tenemos a Martí, la materialista, Javier Grullón, Liliana Bencosme, Brachel Santos, Natalia Fermín, también Erlin Saúl, ¿Quién se me queda? Y Samantha Díaz, entre otros chicos, estamos ahí. Muchas locaciones, Santiago, Bonao, Nueva York, La Romana. Cuéntame de la complejidad de tener que filmar en distintas localidades. Ay, aperísimo, 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 aperísimo. Claro, porque es que nosotros desde el día uno conectamos, o sea, desde que nos conocimos todos, ya nos habíamos visto, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de trabajar en equipo, este grupito, y desde el día uno, mira, eso fue un coca campiña, mi amor, es una cosa, mira, que nos hicimos amiguitos así. Y esa química se ve totalmente en la pantalla, o sea, fue chulísimo, porque a pesar de que uno se estaba moviendo, era más como que en el coro, en el trabajo y la cosa, entre todos nos ayudábamos, o sea, chulísimo. Y aquí que nadie se entere, ¿cómo es trabajar con Alfonso? Hay muchos mitos alrededor de él. Bueno, eso yo te voy a decir, que muchas personas piensan como que Alfonso es esa cara dura que se ve en televisión, pero Alfonso es un amor, Alfonso es un pancito con mantequilla, o sea, es un hombre súper dulce, que te explica lo que quiere, te dirige totalmente, junto a él también, Giancarlos Veras, que fue el codirector de la película, los dos hicieron una química tremenda a la hora de dirigir, y oye, me fue sumamente chulo, o sea, Alfonso es un pan de azúcar. Háblame un poco de trabajar con la materialista, con Mark B., son artistas, pero ahora se van a tu terreno, en la actuación, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, yo te puedo decir que en la película tú vas a ver a una materialista totalmente distinta a la que siempre se está acostumbrada a ver. Ella se desdobló totalmente en su papel, es una mujer sumamente humilde, es una mujer responsable, es una mujer muy disciplinada también, que es a las seis y ella está a las cinco y cincuenta ahí. Mark B., igual moda, es un chico sumamente talentoso, nos sorprendió a todos porque es muy orgánico a la hora de actuar, es un chico que la humildad también le sale por los poros y es sumamente puntual y cumple con su trabajo, los dos magníficos, los amo. Rachel, vamos a invitar a la gente, que no se pierda esta película. Claro que sí, todos ustedes que me están viendo no se pueden perder la película Caníbarú, a partir del 21 de febrero en todos los cines del país, así que no te la pierdas. Continuamos con más. ¡Gracias!